Todo sobre la llama en zoológico global. Hoy exploramos un animal fascinante y emblemático de los Andes, la llama, un símbolo cultural y de supervivencia en Sudamérica. Estos mamíferos son conocidos por su pelaje grueso, adaptándose perfectamente a las bajas temperaturas de las altas montañas. La llama ha sido domesticada por las culturas andinas desde hace miles de años, utilizándose principalmente como animal de carga. A diferencia de lo que muchos creen, las llamas son animales sociables y amigables si se les trata con respeto. Su dieta es herbívora, prefiriendo pastar en zonas áridas donde otros animales no podrían sobrevivir, mostrando su increíble adaptabilidad. La reproducción de las llamas es monógama, con una gestación que dura alrededor de 11 meses, naciendo usualmente una cría. Finalmente, la llama no solo es un animal de carga, sino también una fuente de lana, carne y protección en los Andes.